Los martes son de mis días favoritos de la semana, ya que son los días en los que más paso tiempo en la universidad, entonces el día de hoy quiero que me acompañen a tener un martes conmigo. Por lo general procuro levantarme entre 5 y 5.15 de la mañana y una vez que me levanto de la cama, lo primero que trato de hacer es prender todas las luces de mi cuarto porque como es muy temprano en la mañana, no hay luz natural afuera todavía, entonces prendo todas mis lámparas para poder ver mejor. Una vez que termine de prender todas las lámparas de mi cuarto y organizar una que otra cosita, me pongo a atender mi cama. Es de las primeras cosas que hago en la mañana y en verdad disfruto mucho este hábito porque a lo largo de los años en los cuales he estado haciendo esto, he notado que tener mi cama en las mañanas me ayuda muchísimo a mantenerme más organizada, motivada y hasta limpia, porque si no se pone a pensar, las camas son una de las cosas que más se dan a notar en nuestras habitaciones, entonces al tener esto organizado crea como un sentimiento de organización y que todo está más limpio, aunque en realidad muchas cosas estén fuera de lugar. Tener la cama es algo que ayuda a que el cuarto se sienta más limpio y organizado. El día de hoy tener mi cama fue súper fácil porque no la extendí toda, solamente me tapé con una colchita por encima, entonces solamente extendí las colchas y acomodé y esponjé mis almohadas. El outfit que elegí para el día de hoy es algo muy cómodo, muy casual, pero a la vez se ve muy a la moda gracias a la coordinación de colores. Estaba un poco dudosa acerca de ponerme ese outfit porque no sabía si era muy rosa, pero honestamente terminé amándolo y una vez que ya había elegido mi outfit fui a bañarme. Yo trato de bañarme todas las mañanas ya que noto que me ayuda muchísimo a levantarme y me ayuda a terminar mi aseo personal muchísimo más rápido. Después de bañarme lo primero que yo hago es desenredar y cepillar mi pelo y muchos de ustedes siempre me preguntan cuál es mi rutina de cuidado para el cabello, que qué productos utilizo, pero la mera verdad es que no utilizo absolutamente nada más que shampoo y una crema desenredante, ni siquiera utilizo acondicionador y uso esas cremitas que venden en el Super de Cedal o de Savile, mis favoritas son de Savile, están súper súper buenas, huelen súper rico, desenredan el pelo muy bien y eso que a mí se me enreda súper fácil y duran bastante la verdad, a mí me duran más de medio año y las utilizo todos los días después de bañarme. Una vez que terminé mi rutina de skincare me empecé a maquillar y honestamente no lo hago muy seguido porque me da mucha flojera, pero el día de hoy traía muchas ganas de arreglarme, entonces lo primero que hice fue acomodar mi fleco, esto sí lo hago todos los días o cada vez que voy a salir porque si no lo hago no se nota que tengo fleco y empiezo secando las partes de los lados de mis flecos que son las más largas y por en medio en la parte cortita solamente pongo un rulo y lo dejo ahí mientras me termino de arreglar y ya cuando termino está enchinada esa parte. Lo único que hago para mi maquillaje es más que nada en la parte de los ojos, me pongo tantito corrector en mis ojeras, rímel y luego termino con delineador. Para cuando me termino de arreglar ya hay luz afuera, entonces abro las cortinas para que entre toda la luz durante el día y antes de salir siempre me pongo perfume. Este perfume de aquí es de una página que se llama Dozier y ellos crean perfumes inspirados en perfumes de marca por muy buen precio y honestamente los recomiendo demasiado. Aquí les dejo un código de descuento que tenemos y en la descripción del video va a estar el link para la página web. A mí honestamente no me dan nada de hambre en las mañanas, especialmente porque es muy temprano, entonces solamente agarro un panecito o algo dulce por si al rato me da hambre y así pueda comer algo y no traiga mi estómago vacío. Usualmente tratamos de salir de la casa un poquito antes de las 7 porque tenemos que pasar a dejar a mi hermana a su parada de autobuses porque su escuela queda un poco lejos, entonces hay autobuses que llevan a los estudiantes para que no tengan que manejar tanto los papás. Y una vez que la dejamos ahora sí ya nos vamos a la universidad, pero el día de hoy antes de irme teníamos que ir a pasar a dejar a mi perrita Coco al veterinario porque la iban a operar. Honestamente sí estuvimos un buen rato esperando en la veterinaria para que ingresaran a Coco y esto nos estaba haciendo tarde para mi primera clase, la cual empieza a las 8 y llegué un poquito tarde pero no pasó nada porque le pude explicar a mi profesor que tuve que llevar a mi perrita y al final pues no me dijeron nada. Usualmente disfruto muchísimo caminar y hacer mi clase porque me encantan las mañanas, los pajaritos cantan, el clima hoy está muy muy agradable y siempre escucho música, entonces es como un momento muy relajante antes de poder entrar a mi clase y lo disfruto muchísimo. No pude grabar casi nada en mi clase de política porque no nos permiten utilizar los teléfonos en esa clase, pero pues estuvo muy buena la clase, duró de 8 a 9 y cuarto y una vez que se terminó pues tenía libre porque mi próxima clase no empezaba hasta las 11. Casi siempre después de mis clases de la mañana me junto con mis amigas Ale y Zidlali y siempre nos vamos a la biblioteca a pasar un rato a estudiar o a platicar, pero el día de hoy Zidlali tenía una clase entonces solamente nos fuimos Ale y yo y ahí estuvimos un muy buen rato. Ya que estábamos en la biblioteca tratamos de estudiar un ratito y a mí después me dio hambre entonces me almorcé el panecito que me había traído de mi casa. Me tuve que ir de la biblioteca un poquito antes de las 11 para poder llegar a mi clase de inglés y sí tuve que caminar un buen tramo desde la biblioteca hasta el edificio donde estaba mi clase, pero la verdad salió muy bien esta vez porque no tuvimos casi nada de clase, la profesora solamente nos entregó estos papeles donde estaban las instrucciones para nuestro proyecto final para esa clase. Cuando terminé mi clase me regresé a la biblioteca con mis amigas y ahí ya estaba Zidlali y otra mía que se llama Cintia también y honestamente nos la pasamos muy muy padre. Lo único malo de este día fue que yo me tuve que ir de la universidad un poquito más temprano de lo normal entonces este vlog de universidad se me acortó un poco, pero si les gustó me pueden decir en los comentarios y puedo grabar ahora sí ya otro vlog más largo en donde les muestro todo mi día en la universidad regular donde me quedo hasta tarde. Pero bueno, después de la universidad pasamos al veterinario a recoger a Coco de su operación y traía un conito entonces se veía muy chistosa y una vez que llegué a mi casa me estaba esperando un paquete que vamos a abrir juntos ahorita. El paquete que llevo en el correo el día de hoy es de Stationery Pal. No sé si se acuerdan, hace como tres meses tuvimos un unboxing de esta misma página al igual que un giveaway y el día de hoy vamos a estar teniendo otro mini unboxing al igual que otro giveaway el cual estoy muy emocionada para contarles. Las reglas son muy simples, solamente me tienen que seguir en Instagram a mí y a Stationery Pal y darle like y comentar a mi última foto para quedar registrados en el giveaway y de ahí ya poder elegir un comentario al azar. El ganador se va a anunciar el lunes 6 de diciembre, entonces manténganse al pendiente en Instagram. Los links para mi página de Instagram y la de Stationery Pal van a estar en la descripción del video al igual que todos los productos que voy a estar mostrando el día de hoy. Lo primero que me mandaron fueron unos calendarios del 2022 que la verdad me gustaron muchísimo. Me mandaron este de astronautas y otro de florecitas y al principio estaba confundida de cómo funcionaban porque solamente eran estos cartoncitos pero después me di cuenta que en el paquete venían estos bloques de madera y eran para poner los calendarios de esta manera, entonces me gustaron muchísimo. Lo segundo que pedí fue este separador para libros y la verdad me gustó mucho porque en mi opinión el monito se parece mucho a mi perrita Coco entonces me dio mucha ternura y la verdad siento que le agrega un toque muy bonito a los libros entonces por esto me lo pedí. Lo siguiente es muy random pero me compré esta navaja muy muy fina para papeles súper delgaditos y después este borrador que me gustó muchísimo. A mí me gustan mucho los borradores de este estilo que se pueden sacar y meter y la verdad este me gustó mucho porque es blanco entonces es como muy minimalista y aparte también viene con un refill. Lo siguiente que pedí fueron estos bloques de papeles especiales para pintar con acuarelas porque me pedí unas acuarelas que ahorita les voy a mostrar y como me gusta también estar súper organizada pedí también estos post-its que son en estilo como para hacer listas y organizar tu día. También para organizarme aún mejor me compré esta libreta que ya había visto mucho en varios videos y en Pinterest y la verdad en bastantes partes es esta libreta de aquí que está dividida literalmente por todas las horas del día y la verdad siento que me va a ayudar mucho a mantenerme organizada. Estas de aquí son las acuarelas y honestamente estoy súper emocionada para utilizarlas pero ya les mostraré con más calma en otro video. Ya he llevado bastante tiempo queriendo una pluma bonita y de muy buena calidad entonces cuando vi esta me enamoré la verdad está súper bonita y es súper súper cómoda para escribir. Y por último me compré esta bolsita para guardar audífonos y este borrador de acá que me gustó muchísimo. De rato llegó una tía que quiero mucho ella se llama Dani y la verdad la quiero demasiado es más como una prima y ella nos vino a visitar de México y fuimos a comer todas a un restaurante de sushi. Está muy padre porque este restaurante es como un buffet de sushi entonces puedes literalmente agarrar todo el sushi que quieras y la verdad comimos muy muy rico. Después de comer fuimos a unas tiendas a comprar algunas cosas y estuvimos ahí un buen rato hasta las 6 de la tarde que yo me tuve que ir a una junta de estudio que tenía me estaba juntando a estudiar para un examen final de astronomía que iba a tener el miércoles y aquí la verdad es donde se me olvidó grabar muchas cosas porque la verdad se me olvidó se me fue el avión pero me junté en esta librería a estudiar y ya de noche después llegué a mi casa. De noche que llegué a mi casa había otro paquete esperándome este de aquí era de una página que se llama Lention y ellos me mandaron su stand para la laptop o el iPad y honestamente estaba súper emocionada por abrirlo porque personalmente yo ya había visto este stand en otros videos de YouTube y se veía muy muy bueno entonces yo me lo quería comprar porque sentía que me iba a ser súper súper útil para poder hacer mis tareas más a gusto porque para muchas tareas yo tengo que utilizar libros y leerlos al mismo tiempo que lleno cosas en la computadora o el iPad y se me dificulta tener todo en el escritorio y esto pues siento que me iba a dar más espacio y aparte se veían de súper súper buena calidad entonces el día de hoy ahora sí ya lo voy a estar probando y les voy a dar mi honesta opinión aunque el paquete solamente dice que es para iPads, computadoras o dispositivos electrónicos obviamente se puede utilizar también para leer libros está muy muy padre también y algo que me gustó demasiado es que se puede acomodar literalmente a cualquier ángulo que tú quieras lo cual es súper conveniente para poder trabajar de la manera más a gusto posible así de esta manera es como queda con la laptop y la verdad también quise intentarlo con mi iPad porque honestamente utilizo muchísimo más mi iPad que la computadora y pues queda igual de bien la verdad me gusta mucho que queda elevado y así de esta manera puedo utilizar mi libro bien mientras utilizo mi iPad a la vez y algo que me gusta demasiado es toda la protección que tiene este stand para el dispositivo que estés utilizando a lo que me refiero con la protección es que tiene muchas gomitas especiales en todos los ángulos para que tu dispositivo no tenga presión y no se esté maltratando cuando tú estés utilizando el stand al igual que la superficie en la cual estés utilizando tenemos este código que nos da el 20% de descuento y voy a dejar la página en la descripción por si ustedes también están interesados espero en verdad que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos a la próxima para otro video